Muy buenas damas y caballeros y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, bienvenidos al canal de Mr. Queen. Hoy vamos a hablar de la figura de Alejandro Magno, lo vamos a hacer de dos maneras, una haciendo una especie de reflexión entre la fascinación que suscita este personaje histórico, la dualidad que habitaba dentro de sí mismo, especialmente ese vínculo que él sentía con los dioses, el destino y también su personalidad vinculada al hecho de que se consideraba hijo de Zeus. Esto es algo que a día de hoy, después de tantos siglos, sigue provocando una fascinación enorme en todo aquel estudioso de la historia, amante de la historia, amante de las figuras históricas y también en políticos y conquistadores. Le sucedió a Napoleón, le sucedió también a Julio César, le sucedieron a muchos conquistadores, políticos, militares, encuentran en Alejandro Magno la figura de una persona de la que seguir sus pasos y creo que es algo que merece la pena analizar brevemente a tenor del estreno de Alejandro, La creación de un dios, una docu-serie, una serie documental en Netflix que intercala pasajes de ficción o recreación histórica con lo que vienen siendo testimonios de personas relacionadas con el ámbito más académico, historiadores, antropólogos, etc. Creo que es una docu-serie que merece mucho la pena dedicarle un tiempo, son apenas seis episodios de unos 30-35 minutos de duración media, entonces es una visión que se puede hacer en una tarde, en varias tardes, como de seis. Yo reconozco que me la vi en un solo día, aprovechando un viaje a Madrid que tenía, en tiempos libres, en el AVE, en esperas, etc. Y la recomiendo muchísimo a pesar de que, si bien es cierto que Netflix tomó una, desde mi punto de vista, mala decisión al principio de la serie y es exponer un dato histórico que no está realmente contrastado, que no hay evidencias de que esto sucediera y es la relación homosexual entre Fesción y Alejandro Magno. La figura de Alejandro, como la de muchos personajes históricos de la antigüedad, pues bueno, está documentada hasta cierto punto, pero hay ciertas cosas que se han perdido con el paso del tiempo, que se han extraviado y que no se han podido confirmar. Entonces, que Netflix aprovechara la tesitura de una docu-serie de Alejandro Magno para, desde el inicio, en el minuto dos o el minuto uno y medio, básicamente, después del opening, nos encontramos ya una secuencia con un beso entre Alejandro Magno y Fesción, que era compañero y amigo de Alejandro, la persona que estuvo en el día a día de las conquistas del héroe macedonio. Pues bueno, creo que responde más al relato postmodernista imperante y algo que Netflix lleva haciendo de manera habitual, ya le cambió el color de piel, la raza a Aquiles, el gran héroe de Troya, de Homero, y lo ha hecho, lo viene haciendo habitualmente este tipo de cambios, o de lanzarse al abismo de hechos históricos y bulenarlos de manera deliberada para ajustarse a sensibilidades modernas y todo este relato postmodernista. Porque de alguna manera consigue, por un lado, agradar a estas personas que abrazan el relato postmodernista y por el otro lado suscita cierta polémica con aquellas personas que, bueno, siguen corrientes que van en contra del pensamiento imperante y que de alguna forma dan que hablar a Netflix, dan que hablar sobre la serie, sobre la docu-serie de Alejandro Magno y hacen que la rueda esté en marcha. A mí me parece una trampa porque además lo han vendido también como una especie de exploración de la sexualidad de Alejandro Magno, de la homosexualidad que la tía o la bisexualidad que la tía en el ser del conquistador macedonio, y la realidad es que la serie pasa totalmente de puntillas sobre la sexualidad de Alejandro y se pone el foco, para mi gusto, en el aspecto más interesante que tiene este personaje histórico, y es que aparte de la relevancia de su lucha contra el imperio persa, y como eso cambió la historia para siempre, esa rivalidad que tenía con Darío III, el emperador persa, pues al mismo tiempo también se nos pone de manifiesto esa dualidad de la que he hablado al principio y que es tan fascinante entre lo mortal y lo divino, la relación entre los dioses y los hombres, que es algo que considero que era muy interesante en la cultura griega, la cultura antigua, y es la relación entre los hombres y los dioses. Esto se perdió luego con el paso de los años, particularmente con el auge de religiones como la judía, la musulmana y la cristiana, ¿no? Os recomiendo ver Ágora, si queréis saber cómo el cristianismo entre otras religiones acabaron con los dioses antiguos e impusieron una línea de pensamiento única que difería ostensiblemente de lo que veníamos viviendo en el pasado. Y la serie, insisto, pasa totalmente de puntillas en homosexualidades y en cosas similares, ¿no? La sexualidad de Alejandro, en líneas generales, no la tocan, o sea, se ve, se aprecia, está ahí, bueno, como en la vida de cualquier otro, pero no es lo importante, insisto, la han querido vender así, para mí ha sido un craso error, porque mucha gente, pues le ha puesto la cruz desde el principio, porque va en esa especie de tendencia contra revolucionaria, y hay otra gente que, tampoco sin verla, pues la ha defendido, porque hay un beso homosexual entre dos hombres, como si eso fuera lo más importante que puede suceder en la vida de un hombre como Alejandro Magno, pero más allá de eso, creo que es importante hacer un breve análisis sobre esa relación entre los dioses y los hombres, sobre la dualidad imperante en la figura de Alejandro Magno, y sobre lo fascinante que es este conquistador Macedonia. Así que si estáis preparados, vamos con ese breve análisis del que os estoy hablando, y luego al final hablamos un poquito de la serie. En el rincón más profundo de la historia emerge la figura titánica de Alejandro Magno, una encrucijada de mito y realidad que se entrelaza con la esencia misma de la humanidad. Su existencia se convierte en un laberinto donde se mezclan las líneas borrosas entre el héroe clásico y el dios griego, una dualidad que persiste en la fascinación que despierta en las mentes ávidas de comprensión y conocimiento. Alejandro Magno, heredero de Macedonia y conquistador de vastos imperios, no solo forjó una leyenda con la espada, sino también con la convicción de su origen divino. En su corazón palpitaba la creencia inquebrantable de que era hijo de Zeus, el padre supremo de los dioses olímpicos. ¿Fue esta convicción una mera estratagema política o una manifestación de su propia búsqueda interna de divinidad? La historia de Alejandro se teje con hilos de hazañas imposibles, marcando hitos que desafían las leyes de la realidad. Desde la temprana victoria en la batalla de Isos hasta la audaz travesía a través del desierto de Hedrosia, sus gestas sobrepasan los límites de lo humanamente imaginable. Cada conquista, cada triunfo llevaba consigo la sombra de la divinidad, alimentando la creencia en su condición única entre los mortales. Pero, ¿era Alejandro verdaderamente un dios encarnado o simplemente un hombre extraordinario? La respuesta yace en la complejidad de la relación entre el hombre y los dioses. En la antigua Grecia, la línea que separaba a los héroes de los dioses era tenue y permeable. Los héroes, con sus gestas asombrosas, eran a menudo hijos de dioses, mediadores entre lo divino y lo terrenal. Alejandro, al abrazar su ascendencia divina, se erigía como un puente entre los dos mundos. La búsqueda de nuestra divinidad interna, el anhelo de trascender lo mundano, es una llama ancestral que arde en cada corazón humano. En la figura de Alejandro Magno encontramos un espejo de nuestros propios anhelos y una encarnación de la lucha eterna por alcanzar las alturas celestiales. Su vida se convierte así en un recordatorio de que la grandeza no es solo la conquista de los territorios, sino también la conquista de la propia naturaleza de Dios. ¿Cómo pudo lograr todo lo que logró Alejandro Magno en vida? La respuesta se halla en la amalgama única de liderazgo visionario, astucia estratégica y valentía indomable. Su habilidad para inspirar a sus seguidores y su capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes, dieron una visión de un imperio unificado bajo su cetro y contribuyeron a su grandeza y a su paso, y trascendencia como ser divino. En cada paso, la sombra de los dioses se proyectaba sobre él y lo guiaban hacia la realización de un destino que parecía predestinado. Los dioses, según la mitología griega, residen tanto en el Olimpo como en el interior de los mortales. Caminan entre nosotros. La conexión divina, la chispa que nos vincula con lo trascendental, con lo divino, es un hilo invisible que une nuestras almas con la esencia del cosmos. Alejandro, autoproclamado como hijo de Zeus, nos recuerda que la búsqueda de nuestra propia divinidad es un viaje interior y una odisea personal que nos lleva más allá de los límites terrenales. En última instancia, la fascinación por Alejandro Magno no reside solo en las conquistas territoriales, sino en la conquista de sí mismo, en la perpetua búsqueda de lo divino dentro del ser. El legado de Alejandro perdura como un eco en el tiempo y sus hazañas alimentan la llama de la aspiración humana hacia lo inalcanzable. En cada generación encontramos en su historia un espejo de nuestros propios anhelos y una llamada a explorar los confines de nuestra propia divinidad. En resumidas cuentas, Alejandro Magno nos recuerda que quizás los dioses están dentro de nosotros. Como he dicho al principio, para mí la serie es cojonuda. O sea, no voy a negarlo, a mí me ha encantado. Es cierto que al principio lo del beso me pareció una auténtica gilipollez, una estupidez que metieron con, bueno, no voy a decir con calzador, porque como no está ni confirmado ni desmentido, pues es una cosa más, pero es una herramienta tendenciosa, mediática, para, insisto, suscitar polémica o abrazarse a relatos postmodernistas imperantes. Pero la serie, fuera de ese inicio, de ese opening, es una docuserie realmente excepcional, porque no solo porque intercala muy bien lo que vienen siendo las recreaciones históricas con los testimonios del ámbito académico, de personas científicas, sino también porque se hace una reconstrucción de Alejandría, la ciudad que Alejandro Magno fundó en Egipto, y que, bueno, pues a día de hoy se están haciendo excavaciones, ¿no?, de la ciudad antigua de Alejandría. Y es muy interesante ver la influencia de esta figura histórica, el impacto de esta figura histórica en esa ciudad en concreto. Es uno de los muchos testimonios que hay, insisto, hay historiadores que hablan, hay científicos, hay arqueólogos, antropólogos, todos ellos aportan su granito de arena, mientras al mismo tiempo tenemos las recreaciones históricas de hechos que sucedieron o que pudieron llegar a suceder de esta forma. Está muy bien intercalado, creo que además la recreación histórica está muy bien llevada a cabo, hay batallas, hay sangre, hay momentos íntimos, hay diálogo, hay drama, hay épica, todo lo que viene siendo la vida de Alejandro Magno, que prácticamente es la recreación de un héroe antiguo. Esto es algo que realmente siempre me ha llamado mucho la atención de Alejandro Magno y es que es la representación humana de que los héroes de la antigua Grecia, esos héroes de epopeyas clásicas, existieron. Es decir, puedo llegar a entender por qué un hombre al que le dicen que es hijo de Zeus, teniendo en cuenta que en la antigua Grecia, y Macedonia es la antigua Grecia, teniendo en cuenta que en la antigua Grecia se daba por hecho que los dioses olímpicos, Zeus, Atenea, Poseidón, Ares, Hades, Afrodite y compañía, convivían entre los humanos. Es decir, estaban ahí. Los griegos asumían que el panadero de la esquina podría ser Hermes, aunque no tuviera nada de especial, pero podría serlo porque estaban entre ellos, formaban parte de la sociedad. Luego ya vivían al margen y se hacían su bacanal, me imagino allí en las nubes, en el Olimpo, pero convivían entre ellos. Esa creencia estaba firmemente arraigada en el pueblo griego. Ellos lo creían de verdad y lo abrazaban como un hecho religioso, devoto, al que no es que no le pudieran poner traba, sino que lo daban, lo asumían como tal. Entonces, que un hombre como Alejandro Magno le dijeran que es hijo de Zeus, descendiente del gran dios del Olimpo y que sea capaz de hacer todo lo que hizo, cuando lo tenía todo en su contra, creo que da pie a creer que él de verdad abrazó la idea de que era hijo de Zeus, la llevó hasta el extremo y no da pie a pensar que realmente era hijo de un dios, ¿no? Porque, bueno, cada cual puede creer en lo que quiera, pero sí que es verdad que materializó todas las historias de los grandes héroes trágicos de Grecia, ¿no? Esos Aquiles, esos Ulises, todo eso está en la figura de Alejandro Magno y creo que es lo que ha provocado tal fascinación en otras personas, como es el caso de Julio César, como es el caso de Napoleón Bonaparte, ¿no? Que Napoleón estaba obsesionado con Alejandro Magno en la crítica a la basura infecta de película de Napoleón Bonaparte que dirigió Ridley Esco recientemente. Ya os dije, ya os conté que Alejandro quiso seguir los pasos de... Perdón, que Napoleón quiso seguir los pasos de Alejandro Magno cuando tuvo que liderar la campaña en Egipto y trató de seguir esos pasos de Alejandro. Yo os recomiendo encarecidamente que paséis de relatos postmodernistas y de críticas contrarrevolucionarias hacia esta docuserie y le deis una oportunidad, si os llama la atención la figura de Alejandro Magno, si os llama la atención este personaje histórico porque vais a aprender mucho, vais a disfrutar muchísimo y os va a parecer realmente fascinante todo lo que os cuentan. Creo que va a ser la primera temporada de una serie que seguramente sean tres temporadas. Creo que la segunda temporada va a analizar un poco las dos versiones de Alejandro que convivían dentro de sí mismo, ese conquistador más cercano al héroe griego y ese hombre tiránico, ese hombre totalitario que también era el que no se le podía llevar la contraria como buen hijo de Dios, como buen hijo de Zeus que era. Y me imagino que la tercera temporada girará en torno a la caída de Alejandro Magno y ya será la conclusión. Yo insisto, os recomiendo encarecidamente que le deis una oportunidad porque es una serie, una docuserie mejor dicho desde mi punto de vista extraordinaria. Para mí es un personaje histórico al que siempre le he tenido una fascinación total y a mí que me gusta la figura de Alejandro Magno pues yo os recomiendo que veáis la docuserie y si os llama la atención tras ver la docuserie os recomiendo encarecidamente que acudáis a libros especializados, a historiadores porque la figura de Alejandro Magno es una de las que más se ha escrito de las que más se ha hablado de las que más se ha analizado y os recomiendo encarecidamente que si os llama la atención o os gusta o queréis leer algo sobre Alejandro Magno vayáis directamente a fuentes, a historiadores a científicos, a académicos que os podrán dar perspectivas muy interesantes sobre esta figura sobre este conquistador macedonio sobre este héroe o dios griego que realmente llevó a cabo cosas extraordinarias y casi inverosímiles. Y nada más chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo dale like, suscríbete si te mola el contenido que hacemos aquí en el canal de Mr. Queen y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, que la fuerza te acompañe y que nadie te quite el placer de estar vivo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!